Bienvenidos a la noticia de la semana, gracias por acompañarnos. Hoy particularmente le vamos a dedicar un tiempo más a la efeméride que esta semana nos tuvo convocados, que es el Día de la Bandera y recordar la figura de Manuel Belgrano. Y por allí comenzamos, quizás hubo muchas discusiones esta semana en torno al acto en el Monumento a la Bandera. ¿Cómo fue este acto? Muy austero, sin fervor, con muy poca presencia y sin discursos políticos. Venimos de una semana muy particular, semana de elecciones en Santa Fe, y bueno, no se confirmaba definitivamente si iba a estar o no presente el presidente de la nación, así que el acto fue muy pequeño y muy breve. Lo cierto es que sirvió también para recordar la figura de Manuel Belgrano a través de diferentes actividades culturales que se desarrollaron en el Monumento a la Bandera. Si hablamos de este momento tan especial de la Argentina, tenemos que decir que el gobernador de la provincia auguró que el próximo año sea una fiesta de toda la gente y recuperemos este acto tan importante que tenemos los santafesinos. A su término también vino el presidente de la nación, quien no visitó el monumento, sí estuvo en un establecimiento deportivo. Y por la tarde, la expresidenta de la nación presentó su libro en esta ciudad, todo en el marco del 20 de junio. Cambiamos de tema y hablamos ahora sí de las elecciones provinciales, porque se llevaron a cabo el pasado fin de semana, con una circunstancia muy particular, porque hubo un apagón generalizado en todo el país. Igualmente, la gente, pasado el mediodía, concurrió a votar y se logró más o menos un nivel de votación similar a las PASO. Lo que podemos decir es que Omar Perotti y Alejandra Rodenas resultaron vencedores en la fórmula a la gobernación. En el caso de la intendencia, Emilio Jatón fue el vencedor. Y también tenemos que decir que, en cuanto a listas de diputados, la de Miguel Lipschitz, por parte del Frente Progresista, fue la triunfadora. Y después vamos a estar reflejando, con el escrutinio definitivo, ya que se conocerá este sábado, cómo quedaron las diferentes bancas en la Cámara de Diputados y los espacios en el Consejo Municipal. Pero no terminamos con el tema elecciones, porque se vienen ahora las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y en este sentido, una fuerte discusión esta semana por el costo que significan para el Estado las primarias, donde no se van a dirimir candidatos, porque ya los candidatos se han puesto de acuerdo y hay una fórmula por frente. Lo cierto es que este sábado, a la hora cero, cierran las listas. Y en este sentido, hay mucha expectativa de cómo se van a conformar las listas a candidatos a diputados aquí en la provincia de Santa Fe. Por parte de Juntos por el Cambio, José Corral habló de una lista de consenso que se estaba trabajando en estas últimas horas. En lo que refiere a la lista peronista, se habla de Marcos Clery encabezando la misma, pero todavía hay reuniones en este sentido. Y después veremos cómo los otros frentes se presentan de cara a estas elecciones nacionales que no se pueden suspender, porque para esto se necesita una ley, no un decreto de necesidad de urgencia. Este año vamos a tenerlas paso. El año próximo será momento de reflexionar sobre lo que ocurra con esta forma de votar por parte de los argentinos. Y se los prometí al comienzo, hoy viene un invitado de lujo para contarnos algo más sobre nuestra historia, sobre la figura de Manuel Belgrano y además sobre el monumento a la bandera que tenemos en este territorio. Lo recibimos al profesor Alejandro Damianovich. Y estos son algunos lujos que nos damos en la noticia de la semana para tratar ciertos temas. En este caso vamos a recordar la figura de Manuel Belgrano y también la efemería que tuvimos esta semana del Día de la Bandera. Recibimos al profesor Alejandro Damianovich. Alejandro, gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, en este espacio nos tomamos un tiempito para reflexionar sobre ciertos temas y particularmente la figura de Belgrano, ¿no? Una figura tan importante y que quizás no tomó la dimensión que debería. ¿Cómo la ves vos? No, no, yo creo que sí. Belgrano es uno de los referentes de la historia argentina, de primer orden, ¿no? Y eso plantea un interrogante en cuanto a, en un país donde somos tan exitistas, tenemos entre los principales próceres a Belgrano que tuvo pocos éxitos, ¿no? Él se predomina, predominan en su vida los contrastes, los proyectos fallidos, las aspiraciones personales postergadas, la decadencia económica de su patrimonio propio, ¿no? Su escasa salud, su desplazamiento del rol que él tenía garantizado como abogado, como economista, a militar, de manera que no pudo verdaderamente lucirse porque no fue un buen militar. Si lo comparamos con figuras como San Martín o con otros grandes que hubo en aquel tiempo, Belgrano es un militar menos que mediocre. Pero tuvo dos éxitos importantes que ya con eso merece estar entre los ganadores, ¿no? Y nos estamos refiriendo a las batallas de Tucumán y Salta. Los españoles estaban avanzando desde el norte, desde Buenos Aires le ordenaban a Belgrano bajar hasta Córdoba y Belgrano se empecina en enfrentarlos. Para eso, primero, produce lo que se conoce en la historia como el éxodo jujeño, que fue cuando toda la población retrocede con el ejército y va dejando todo el campo desprovisto de cualquier recurso que pudiera servir a los españoles y así llegan hasta Tucumán. Y en Tucumán Belgrano los espera con un gran apoyo de la población y los vence en la primera batalla en Tucumán a fines de 1812. Luego, él los persigue hasta Salta, los sorprende en Salta y los termina de destruir y de anular como fuerza militar. Ese fue el principal logro de Belgrano, que en cierta medida salva la revolución, porque no sabemos qué hubiera pasado si los españoles llegaban a Córdoba o más cerca de Buenos Aires. Todavía no nos olvidemos que en aquel momento Montevideo está en mano de los españoles, que tienen una fuerte flota militar, una flota de guerra importante. El mismo año de 1813, San Martín, en su única acción militar acá en el Río de la Plata, los enfrenta en San Lorenzo, en el mismo mes que Belgrano los enfrenta en Salta. Así que bueno, ese es el gran logro militar de Belgrano. Después tuvo dos derrotas importantes en Vilcapujío y Ayohuma. Antes había tenido una expedición al Paraguay, que no había tenido tampoco éxitos militares. De manera que Belgrano no puede presentarse en la nómina de grandes triunfadores fuera de estas dos gran batallas que, como digo, fueron centrales. Claro. Cuando yo te decía de poco reconocimiento es por allí, porque murió pobre, ¿no? Y ciertamente... No, no, el reconocimiento nuestro actual es fuerte. Lo que pasa es que en su momento... En ese momento. Belgrano no fue considerado de los principales protagonistas. Él era una figura que había tenido muchos enemigos, que sus mismos oficiales a veces lo desvalorizaban. Fíjate que hay un momento en que se firma acá un tratado con Santa Fe, porque también hay que decir que Belgrano estuvo salpicado por el barro de la política de su tiempo, ¿no? Él toma postura a favor del proyecto centralista de Buenos Aires. Por lo tanto, está en contra de Artigas, está en contra de Stanislao López. A Santa Fe a Belgrano se lo ve como enemigo. Claro. Él era el enemigo, en tanto Buenos Aires era el enemigo. Y en dos oportunidades bajó Belgrano con tropas a presionar acá en la provincia y en las dos oportunidades se firmaron acuerdos que impidieron. Pero en uno de esos acuerdos, el firmante, que era uno de los oficiales de Belgrano, acordó la destitución de Belgrano. De manera que, esto es lo que quiero remarcar, no era un oficial suficientemente valorado en su tiempo y las ambiciones de poder seguramente dentro del mismo ejército hacían que ocurrieran cosas como esta. Claro. Y en nuestra provincia nosotros lo tenemos muy presente por lo que significa con respecto al monumento a la bandera, a la creación de la insignia patria. Bueno, todo esto que se dio y que es un legado que los argentinos en nuestra actualidad lo mantenemos. Obviamente y lo valoramos porque la bandera en aquel momento era nada más que una insignia militar para el ejército. No era como hoy que están las escuelas, están los edificios públicos, la usamos, la enarbolamos con los eventos deportivos internacionales. En aquel tiempo las banderas eran exclusivamente para uso militar. O sea, las tropas se identificaban en los campos de batalla con sus banderas, sus banderolas de distintos colores. Entonces Belgrano dice, siendo preciso enarbolar bandera en la batería de Rosario que acababa de construir, la mandé a hacer celeste y blanca con los colores de la escarapela. Y la escarapela lo mismo, servía para identificar a los soldados de un bando y otro. No nos olvidemos que en aquel tiempo todos avanzaban a la batalla al grito de viva el rey. Lejos estaba todavía el momento en que se definiera la Argentina como un país independiente, o un proyecto de país independiente, que recién eso se logra en 1816, la independencia. El país recién acá en Santa Fe en 1853, el Estado Nacional. Y entonces la escarapela, la bandera, eran elementos esenciales. De cualquier manera, los colores son colores, diríamos hoy, políticamente correctos, porque eran los colores del rey. Los reyes de España, de los borbones sobre todo, todos tienen la banda celeste y blanca. Entonces, al rojo y amarillo, que era la bandera con que más se vincula a España, Belgrano opone los colores del rey. Esto, con el transcurso del tiempo, y a partir sobre todo de que el Congreso de Tucumán declara, constituye y expresa cómo tiene que ser la bandera, y con el transcurso del tiempo se va a constituir en el pabellón nacional. Pero fíjate que hay dos proyectos de país, el de Buenos Aires y el artiguista, y es primero Artigas el que insiste en arriar los pabellones españoles. Por eso nosotros acá en Santa Fe arriamos el pabellón español el 24 de marzo de 1815, que fue el día que nos declaramos autónomos. Pero yo también diría que independientes, porque el hecho de bajar la bandera español subir la bandera de Artigas, que era celeste y blanca, con unos triángulos rojos, significaba, tenía todo el simbolismo de romper definitivamente con España y de levantar la bandera de la libertad, como se la denominaba, que es la bandera artiguista. Y en cartas y documentos Artigas dice que le indignaba el uso que se hacía en Buenos Aires de la bandera española, del pabellón español que flameaba en el fuerte de Buenos Aires. Y recién en abril de 1815, cuando es derrocado Alvear, se baja el pabellón español y se coloca la bandera de Belgrano. Casi nos quedamos sin tiempo, es un placer escucharte, casi ni quiero hablar. Pero te voy a preguntar sobre el final, si el monumento a la bandera es uno de los más lindos que tenemos. Porque a mí me causa tanto, es como tanta inmensidad, ¿no? En ese monumento está todo tan bien pensado, que bueno, ahora por supuesto en refacción, quedan unos meses más por delante, pero es un monumento enorme y no me refiero a su tamaño, ¿no? Sí, tengo entendido que ningún país en el mundo tiene un monumento dedicado a su bandera semejante al nuestro, que además se ve engrandecido por el hecho de estar casi al filo de la barranca en el río Paraná, ¿no? Bien, Alejandro, gracias por venir, gracias por estos conceptos y por enseñarnos siempre un poquito más. Debo confesar que algunas de las cosas que conté este no las sabía, así que bueno, seguramente nuestros televidentes también están muy contentos de aprender un poquito más de nuestra historia argentina, así que gracias. Muchas gracias y cuando guste. Vamos a volver a invitarte. Paso por aquí Alejandra Damianovich y aprendimos un poquito más sobre Manuel Belgrano y también sobre nuestra insignia padre. Y llegamos al final de la noticia de la semana. Gracias a todos por acompañarnos semana a semana, por estar del otro lado. Fran Rusillo y Sebastián Manasero en Litus para poder hacer este producto junto a todo el equipo de este canal. También la producción de Nicolás Vico y ustedes que son la parte esencial de este espacio en el que nos tomamos un ratito para analizar y debatir los temas de la semana. Gracias a todos por habernos acompañado. La semana próxima volvemos para contarles todo lo que acontece en los próximos días. Muchas gracias y hasta entonces.